Para que usted, desde el campo y la ciudad, esté bien informado, le presentamos Nuestros Conocimientos, programa elaborado por Probioma, con información, análisis y recomendaciones técnicas para una buena producción agrícola. Buenos días amigos, bienvenidos a Nuestros Conocimientos, programa radial que es producido por Probioma y difundido por Radio Santa Cruz. Soy Paul Romero y los acompañaré en esta edición. El programa de hoy lo dedicaremos a hablar acerca de los transgénicos, su impacto en la salud humana y el medio ambiente, y la posición de científicos que alertan acerca de los peligros de estas semillas genéticamente modificadas. Saludamos a nuestros seguidores de la Chiquitanía, de los valles mesotérmicos de Santa Cruz y del Chaco. También aprovechamos para saludar a todos los radioescuchas del resto del país. Iniciamos el programa de este sábado con este lindo tema musical. Arriba los pañuelos Arriba los pañuelos ¿Cuál es esa paloma que va volando? Publicando su retiro, dejando el nido Publicando su retiro, yo quisiera que vuelva, vuelva conmigo Y que se acuerde mi negro, que lo he querido Y que se acuerde mi negro, que lo he querido Que lo he querido que sí Así decía Un enfermo de amores que se moría Un enfermo de amores que se moría Quisiera ser palomita, palomita del palomar Pa' entrarme en tu pecho y no salir a volar Y que se venga la segunda, chango Y vamos con la segunda Alegría, alegría, alegría Volando ¿Cuál es esa paloma que va volando? Publicando su retiro, dejando el nido Publicando su retiro, yo quisiera que vuelva, vuelva conmigo Y que se acuerde mi negro, que lo he querido Y que se acuerde mi negro, que lo he querido Yo lo he querido que sí Así decía Un enfermo de amores que se moría Un enfermo de amores que se moría Un enfermo de amores que se moría En el inicio de nuestros conocimientos queremos hablar de un poco de historia sobre los transgénicos Los cultivos transgénicos fueron desarrollados en la década de los años 80 por grandes corporaciones químicas como Monsanto, Bayer y Singenta Las cuales obtienen inmensas ganancias vendiendo sus agroquímicos que tienen impactos sobre la salud humana, la biodiversidad, el agua, el aire y los bosques Estas transnacionales, en su afán de generar más ganancias, diseñaron en sus laboratorios semillas transgénicas con la capacidad de tolerar a sus herbicidas, principalmente el herbicida llamado glifosato Estas empresas impulsaron sus semillas transgénicas en cultivos extensivos como la soya, maíz, algodón y colza Estos cuatro cultivos concentran el 99% de la superficie de los transgénicos en el mundo La decisión de cultivar transgénicos de manera comercial en el mundo se tomó por decisiones políticas debido a que estas grandes corporaciones tienen un poder económico inmenso que se traduce en apoyo de los políticos de Estados Unidos principalmente En el año 1996, los transgénicos se cultivaron de manera comercial sin estudios científicos profundos que puedan garantizar a los consumidores que son seguros Las instituciones encargadas de fiscalizar y regular estos cultivos nuevos diseñados en laboratorio se hicieron a la vista gorda y permitieron que se expresan esto sin mayor control y poniendo en riesgo a toda la población y la biodiversidad que fue afectada de manera sistemática Ante este hecho irresponsable, la comunidad científica empezó a alertar a la sociedad civil denunciando que los transgénicos no son seguros y también denunciaron que los enfoques teóricos con los cuales diseñaron estas semillas las grandes empresas químicas eran obsoletos y generaban una mayor incertidumbre sobre la seguridad de estos cultivos para la población En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil empezaron a difundir con mayor fuerza las alertas de los científicos sobre los transgénicos que eran peligrosos, por lo cual se exigía que por precaución estos no deberían cultivarse de manera abierta y comercial En los países de Europa se han prohibido cultivar transgénicos y también varios países de Sudamérica como Perú Actualmente hay 48 países que prohíben cultivar transgénicos en sus territorios Y solo hay 26 países que actualmente cultivan transgénicos de manera comercial Así que es una tecnología que no convence en el mundo Más bien, genera preocupación por sus impactos en la salud En 2015, la Organización Mundial de la Salud catalogó al herbicida glifosato como cancerígeno Este herbicida es el que se utiliza en los cultivos transgénicos y termina en los alimentos Actualmente ya se han llevado adelante tres juicios contra la empresa Bayer Monsanto dueña del herbicida glifosato que encontraron culpable a la empresa por provocar cáncer con sus productos y todavía hay 125.000 demandas en espera del desarrollo de los juicios En Bolivia, organizaciones de la sociedad civil vienen resistiendo el ingreso de los cultivos transgénicos en el territorio nacional desde finales de la década de 1990 También alarmados por las diferentes denuncias que se hicieron desde la comunidad científica internacional alertando sobre los riesgos para la salud y el medio ambiente que representan los transgénicos En este sentido, la sociedad civil boliviana ha exigido la necesidad de aplicar el principio precautorio hasta que se demuestre que esta tecnología no causaría daños a la salud ni al medio ambiente Pero a través de imposiciones, el año 2005, el sector de los agronegocios logra legalizar el cultivo de la soya transgénica que es tolerante al herbicida glifosato con estudios que no están a la altura de los que exige la ciencia Pero la resistencia contra los transgénicos logra frenar la autorización de los cultivos de papa y maíz transgénicos Esta resistencia alcanzó su máximo nivel cuando se exigió a la Asamblea Constituyente prohibir los cultivos transgénicos en Bolivia Esto quedó plasmado en la primera propuesta de constitución en el artículo 409 Pero por presiones del sector de los agronegocios, esta propuesta de constitución se modificó en el Parlamento y dejó algunas posibilidades de ingreso de cultivos transgénicos que serían normados por ley específica pero que hasta el momento no existe dicha ley Hay que aclarar que el MAS adoptó la prohibición de los transgénicos en sentido oportunista y no como principio programático político y defendió estas acciones mientras su proyecto político se consolidó y en paralelo llevó adelante alianzas profundas con los sectores del agronegocio que impulsan el agroextractivismo en Bolivia En la etapa más alta de descomposición política del movimiento al socialismo la incidencia del sector de los agronegocios fue mayor y el gobierno de Evo Morales decidió adoptar la agenda de introducir más cultivos transgénicos Esto fue operativizado a través del decreto supremo número 3874 Con este decreto se reducen a los mínimos los estudios científicos necesarios para probar transgénicos El gobierno de Morales justificó estos nuevos transgénicos y señaló que no ingresarán para la alimentación humana si no solo serían destinados para agrocombustibles Por otra parte, el gobierno del MAS, para complacer al agronegocio generó toda clase de normativas para impulsar el agroextractivismo perdonazos por la deforestación, quemas sin control, etc. El gobierno de transición de Yanine Áñez retoma la aposta de Evo Morales sobre los transgénicos y decide llevarlos al extremo con los decretos 4232 y 4238 los cuales promueven la abreviación de procesos para la aprobación del ingreso de nuevos eventos y cultivos transgénicos que son importantes para la seguridad y soberanía alimentaria como es el caso del maíz, trigo y caña Además, hay la solicitud de introducir los cultivos de papa y tomate transgénicos En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil vienen llevando adelante la resistencia al ingreso de estos cultivos frente a un sector cada vez más agresivo de los agronegocios que quiere imponer su agenda a la fuerza aprovechando el marco de la cuarentena por la pandemia del COVID-19 y junto con el actual gobierno de transición Continuamos con más de nuestros conocimientos Esta semana, diversos activistas de distintos colectivos y personas autoconvocadas denunciaron a través de conferencia de prensa en Santa Cruz sobre los propósitos del sector de los agronegocios de introducir nuevos cultivos transgénicos que son importantes para los bolivianos Asimismo, convocaron que la sociedad civil esté atenta a la audiencia de Acción Popular en la cual indígenas y organizaciones de la sociedad civil están pidiendo que se garantice el derecho humano a la alimentación ya que están siendo vulnerados por los decretos de la presidenta Yanine Áñez con los cuales se quiere autorizar cultivos transgénicos sin ninguna clase de estudios científicos Escuchemos las declaraciones de algunos integrantes de estos colectivos Bueno, buenos días Estamos aquí presentes distintas organizaciones cruceñas distintas plataformas padres y madres de familia estudiantes, profesionales todos preocupados por el tema de los transgénicos que quieren incorporar a cinco cultivos en el territorio nacional afectando nuestra salud nuestra biodiversidad nuestras semillas nuestros suelos nuestras salvas por eso distintos sectores nos concentramos aquí para poder expresar este repudio en el marco de que en una pandemia justamente se debería preservar la salud y por el contrario se busca afectarnos ya que en el mundo entero se han evidenciado los terribles impactos no nos olvidemos que solo 24 países de los 194 producen con transgénicos por los terribles impactos que esto genera más de 14 mil demandas a las transnacionales pro transgénicos se encuentran en el mundo justamente por los impactos y ahora en una época de pandemia el gobierno de Yanine que sigue los pasos de Evo Morales sigue incendiando nuestros bosques ahora además pretende incorporar transgénicos con su paquete tecnológico está justamente miembro de la plataforma agroecológica consumidores afectados por este modelo de alimentos que nos afecta a todos y a todas y que decrementa justamente la salud a nombre de la plataforma agroecológica este año nos ha tocado gestionar en realidad la organización a los consumidores porque hay los huevos de consumidores y la gente que apoya estos elementos yo quiero decir fundamentalmente mi testimonio yo soy diabético y he llegado a la plataforma agroecológica buscando precisamente comida sana pero investigando no podemos permitir el uso de agrotóxicos en la producción agrícola el uso de químicos porque daña la salud nosotros no queremos por ejemplo nosotros tenemos la enfermedad de base que es la diabetes y somos muy proclives a tener otras enfermedades no queremos como la asociación de diabéticos tener cáncer que es uno de los mayores elementos no queremos tener problemas respiratorios normalmente muchos de nosotros somos mayores de la tercera edad ya no vamos a tener descendencia seguramente que es uno o otro de los problemas entonces nos oponemos terriblemente al uso pero no por el tema de los diabéticos sino por el consumo general de los humanos porque daña la salud de los bolivianos y del mundo bueno, buenos días nosotros a partir de los colectivos de aquí de Santa Cruz y de La Pana y Cochabamba de varias ciudades hemos interpuesto una acción popular denunciando los decretos 42.32 y 42.38 que son los que permiten a través de la elaboración de procedimientos abreviados la introducción de cinco cultivos transgénicos nos parece que en plena pandemia cuando ni la madre tierra ni los sectores que la defienden pueden accionar y además considerando los plazos perentorios para poder aprobar estos cultivos nos parece una absoluta irracionalidad por eso para el día de mañana vamos a compartir un link de la audiencia y esperamos que el gobierno que es quien ha firmado y que se ha hecho cargo de estos decretos esté presente en esta audiencia así también como ANAPO y otros sectores que dicen que tienen estudios científicos de no sé cuántos premios Nobel bueno los queremos mañana sentados ahí y queremos que nos expliquen cómo es que Bayern ahora que es apropiado de el ex propietario de Monsanto ha recibido miles y miles de demandas y las ha perdido todas en tanto existen múltiples casos de cómo los paquetes digamos tecnológicos y de agroquímicos que manejan estos cultivos son absolutamente perjudiciales no solamente para la salud humana sino también para la biodiversidad y el medio ambiente buenos días con respecto a la aprobación de los decretos supremos 42.32 y 42.38 queremos nosotros informar a la ciudadanía del grave efecto que tienen los transgénicos contra la salud contra los bosques contra el agua los hechos acontecidos el año pasado en el 2019 fueron producto tanto del cambio climático de la deforestación y así mismo de la mano oscura del hombre porque había una intencionalidad en ello si metemos transgénicos a Bolivia es necesario seguir desmontando desmontando miles y miles y miles de hectáreas que no necesitamos tenemos una variabilidad de semillas en Bolivia grandísima no necesitamos estos transgénicos es más estamos atentando contra la papa tradicional las diferentes variedades de papas que la tenemos a montones las diferentes variedades de maíz que van a desaparecer y nos van a ser dependientes de otros países y vamos a necesitar tumbar el bosque tumbar el monte lo que está pasando en este momento en la chiquitanía de que no hay agua es debido al derribo de los bosques se están quedando sin las grandes masas boscosas que son fundamentales para la captación del agua si seguimos así queridos amigos chiquitanos lo vamos a tener pronto en Santa Cruz de la Sierra a todos porque no van a tener agua pero no tan solamente a ellos lo que están haciendo los grandes empresarios y que ellos quieren y quieren de que esto se dé es tirarse un tiro a la pata un tiro al pie ¿por qué? porque la productividad asegurada que tienen en este momento de su cultivo va a ser mermada por lo que siguen haciendo desmontando desmontando y van a deteriorar consecutivamente también la calidad y estructura de los suelos por lo tanto es un atentado contra sí mismo y contra todas las poblaciones que existen en la chiquitanía y donde asienten estos cultivos por favor argumentemos científicamente todo esto es por eso que convocamos a todas las autoridades que han sido convocadas a la audiencia que asistan el otro día no asistieron queremos escuchar sus argumentos y así mismo con toda la humildad también nosotros queremos exponer nuestros argumentos solamente eso y que la población entera no quede en cierne sino que tenga las cosas claras no a los transgénicos que no se envenenan no a los transgénicos que no se envenenan no a los transgénicos que no se envenenan no tengan miedo asistan a la audiencia no tengan miedo asistan a la audiencia gobierno sirviente del agronegocio gobierno sirviente del agronegocio gobierno sirviente del agronegocio Y ahora entramos al segmento de análisis de coyuntura. Queridos amigos, continuamos con más del programa. Esta semana, la organización de científicos denominada Alianza Científica sobre la Edición Genética envió una carta firmada por 10 connotados científicos a la presidenta Yanine Áñez y al Comité de Bioseguridad. El principal motivo de esta masiva es advertir sobre los impactos al medio ambiente en cuanto al plan del actual gobierno de introducir cultivos transgénicos sin llevar adelante los mínimos estudios que evalúen el riesgo de esta clase de cultivos. En la carta, los científicos sostienen que están particularmente preocupados por el flujo de genes transgénicos de maíz transgénicos sobre el germoplasma del maíz nativo y otros cultivos. Asimismo, la erosión de la biodiversidad y resiliencia de la agricultura boliviana será afectada y también habrán consecuencias adversas para la salud humana y ambiental que serán causadas por el drástico aumento del uso intensivo de plaguicidas y otros productos químicos que está demostrado que el aumento en el uso de plaguicidas está relacionado con la adopción de cultivos transgénicos. Los científicos que han firmado esta carta tienen décadas de experiencia en las áreas de biología vegetal, virología, manejo de malezas, genética y fitomejoramiento, impacto de plaguicidas en la salud pública y comunitaria, así como en la calidad ambiental. Estos científicos señalan en su carta que a partir de las experiencias desafortunadas en los Estados Unidos, entienden los desafíos que Bolivia enfrentará queriendo poner freno al poder que ejercen las empresas multinacionales dedicadas a imponer nuevas tecnologías en el campo agrícola, a través de semillas que ellas mismas ofrecen a la venta en su país. Y esta carta importante desde la comunidad científica enumera las siguientes consecuencias si se implementan más cultivos transgénicos. 1. Deterioro a la salud de niños y adultos. 2. Deterioro de la ganadería a medida que los cereales transgénicos invaden y contaminan el suministro de alimentos de los animales. 3. Pérdida de diversidad. 4. Aumento masivo del uso de plaguicidas debido a la aparición y rápida propagación de la resistencia de las malezas al glifosato y otros herbicidas relacionados con variedades de cultivos transgénicos. 5. Reducción significativa del contenido de nutrientes y micronutrientes en los alimentos, impulsadas por la disminución y deterioro de la calidad de la proteína en el maíz y la soya. 6. Erosión de la diversidad de semillas. 7. Pérdida de la salud del suelo, que conduce a una mayor dependencia de los agroquímicos y variabilidad extrema en el rendimiento de los cultivos, con lluvias inadecuadas. 8. Disminución de la salud física de los trabajadores agrícolas, aumentando la frecuencia de varias enfermedades crónicas y problemas de la salud mental, incluido el suicidio. 9. Colusión y engaño por parte de la industria con respecto a la salud, inocuidad e impactos ambientales de los paquetes de tecnología de organismos genéticamente modificados. 10. Círculo vicioso, en el que caen los agricultores por la creciente dependencia a los derbicidas debido al número de malezas resistente que generan. 11. Contaminación del suelo, el agua y el aire en todo el país. 12. Aumento de los costos de producción agrícola, junto con rendimientos de cultivos más bajos y erráticos, que socava la viabilidad de los agricultores y provocará una pérdida sustancial de ingresos de exportación e ingresos tributarios. 13. Contaminación de cultivos no modificados genéticamente y parientes silvestres a través del viento y los animales. 14. Control de las prácticas agrícolas por parte de empresas desarrolladoras de semillas a través de la prohibición de almacenar semillas y la inundación de los mercados con semillas transgénicas. 14. La carta de los científicos termina con el siguiente mensaje. 15. Nosotros, los abajo firmantes, solicitamos respetuosamente a los funcionarios bolivianos que reconsideren la aprobación de la legislación respecto a cultivar transgénicos en Bolivia. 16. Están bendecidos con un país de biodiversidad aún virgen, que alberga muchos cultivos indígenas, redes potentes de agricultores de pequeña escala que apoyan los mercados locales y resguardan los recursos genéticos de plantas de importancia mundial. 16. Les instamos a estudiar la trágica historia y los impactos inequívocamente negativos de las semillas y la tecnología de los transgénicos que la industria de semillas de plaguicidas está ansiosa por traer a Bolivia. 17. La determinación de la industria de acceder al sector agrícola boliviano no está impulsada por agricultores bolivianos, sino por empresas multinacionales y sus muchos aliados. 18. Bolivia enfrenta una intensa presión para abrir la puerta a los cultivos transgénicos debido a que la industria desea aprovecharse de esta coyuntura para expandir sus ventas y ganancias a costa de los pequeños agricultores y la sociedad boliviana. 19. Respetuosamente les instamos a rechazar la invitación a experimentar con tecnología de cultivos transgénicos erráticos, dañinos y de alto precio. 19. La alternativa es clara y prometedora, inversiones en tecnología e infraestructura necesarias para promover métodos agroecológicos de alto rendimiento y ambientalmente sostenibles, que han demostrado su eficacia en producir alimentos más saludables con muchos menos insumos. 20. La agroecología también fomenta la salud de los suelos y de manera constante mejora la calidad del agua, aumenta los ingresos de los agricultores y la vitalidad del sector agrícola. 20. La decisión de una Bolivia agroecológica podría tener un impacto duradero y posiblemente histórico en el futuro de la agricultura, la salud y el bienestar de todos los bolivianos y de las generaciones venideras. Probioma y las recomendaciones técnicas Para usted que está interesado en una buena producción agrícola y forestal sin contaminación Pariente, ¿qué está haciendo? Aquí peleando con las plagas que se están comiendo mi cultivo. Me han dicho que es bueno este veneno químico, pero siento que yo más me estoy muriendo y las plagas siguen igual. Pero no sea pues opa, querido. Con esos químicos usted se va a matar cualquier ratingo y las plagas y enfermedades van a terminar con sus cultivos. No sé qué hacer. No se preocupe, querido. Eso se soluciona en un ratingo. Utilice biosulfocal de Probioma. ¡Cumpa Pancho! ¿Está fumigando de nuevo con productos de Probioma? ¡Claro! Estoy echando biogal a mis cultivos. ¿Biogal? ¿Y qué es eso? Es un abono foliar que le ayuda al crecimiento de la planta. Hace que haya mayor floración. En cuatro o cinco días ya puede ver los resultados del biogal. ¿Y ese biogal me ayuda a que tenga mayor producción? ¡Claro! Porque le alimenta de más nutrientes a sus plantitas y eso ayuda a una mayor producción. Además, en tiempos de frío hace que las plantas tengan una reacción favorable. ¡Oiga, Cumpa Pancho! ¿Y usted por qué no se protege para que no le afecte el producto? Si ya le dije que los productos de Probioma son biológicos. No afecta a la salud de las personas, tampoco al medio ambiente. Abuelo, ¿qué hace? Primero salude, mijita. Estoy ecogiendo las semillas para sembrar. Hay que aprovechar estas lluvias. Perdón, abuelo. Buenos días. ¿Y semillas de qué son? Maíz, hijita. Y ya que estás por aquí, pásame esa bolsa para guardarla. ¿Maíz? ¿Hay también de colores? ¡Wow! A mí me gusta todo de maíz. El mote, el somó, los tamales, las arepas, las rosquitas, también el api. Y todo lo que mamá hace de maíz. A quien no, mijita. Si el maíz nos acompañó siempre es parte de nosotros. No por nada gozamos del privilegio de tener cerca de 77 razas de maíz, con las que podemos preparar una gran variedad de alimentos. Lástima que ahora se vea esta semilla como un negocio más y que grandes empresas hayan puesto sus ojos en ella. ¿Cómo es eso, abuelo? Que ahora quieren meternos maíz transgénico, es decir, semillas que tienen un dueño y que además ponen en peligro a las semillas que nosotros tenemos y hemos cuidado por tantos años. ¿Pero y si las guardamos? Podemos guardarlas por un tiempo, pero finalmente desaparecerán, pues las semillas transgénicas las contaminarán. Eso es inevitable. El riesgo de contaminación por cultivos transgénicos es incontrolable. De aprobarse la introducción de semillas transgénicas de maíz, estamos resignándonos a perder nuestro patrimonio, nuestras semillas que alimentaron a generaciones. Fue un mensaje de Probioma. Doña Rosa, buenos días. Justo estoy buscándole. Le he traído a los sociólogos de la hidroeléctrica para que le informen del proyecto. Ellos son Don Álvaro y Don José. Buenos días, Don Pancho. Buenos días, licenciado. Tomen asiento. A ver, cuéntenme, por favor. Señora, Don Pancho nos ha contado que usted cree que la hidroeléctrica va a afectar. Eso no va a suceder. Más bien, harto dinerito va a entrar. Vamos a vender electricidad a otros países. Es decir, que vamos a destruir nuestra tierra para que otros se favorezcan. El dinero para construir la represa es de préstamos de China. Y las empresas que van a construir la represa son China también. Ellos nos prestan con intereses y ganan mucho dinero por la construcción. ¿Cómo nos beneficiamos nosotros? Eh, sí, pero... Pero... Señora, tranquila, por favor. Usted no va a perder nada. Tendrán indemnización y les vamos a trasladar a otros lugares para que sigan produciendo. ¿Cómo que no voy a perder nada? Ningún dinero compensa lo que ya no tendremos nunca más. ¿Acaso van a indemnizar a los animales que van a perder sus hogares? ¿O a los ríos cristalinos que van a desaparecer? ¿Me van a devolver mi juventud para volver a trabajar otras tierras? ¡Qué vergüenza, licenciado! Ustedes estudiados y no nos cuentan toda la verdad. Doña Rosa tiene razón. Esa hidroeléctrica solo va a destruir nuestra tierra. Las represas hidroeléctricas no son fuentes de energía limpia y sostenible. Quienes promueven el proyecto hidroeléctrico Rositas no informan sobre los daños ambientales y sociales que éste causará a mediano y largo plazo. Por esto digamos... ¡No se crema! Fue un mensaje de Probioma. El corredor, primer corredor central. Casi 600 millones de dólares para construir el primer corredor central que une Pacífico con Atlántico. Ya no solo de esa ruta bioseana, sino para el desarrollo integral de toda la Chiquitania. Escucha, dice que se empezará a nacer la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Y eso? ¿Para qué? ¿Cómo no vas a saber? Es para que exportemos a otros países. ¡Ja, ja! ¿Y qué exportamos nosotros si no son grandes cantidades de materia prima? Dirás para que entre y para que unos cuantos obtengan más ganancias a costa de todo un pueblo. No seas pesimista. Hay que sumarse nomás. Para algo va a servir. Claro que sirve. Sirve para que los países desarrollados generen ganancias. Al igual que los bancos que otorgan los créditos y las empresas que los ejecutan. Sirve para que nos endeudemos. Y capaz ni se hace hombre. Porque según sé desde hace años se pretendía hacerla y nada. En su momento se paralizó. Porque la gente que realmente sabe del perjuicio se levantó. Ahora es tiempo de retomar las acciones e informarse. Está en juego uno de los sistemas fluviales más importantes de Sudamérica. Y si no te queda claro, está en riesgo nuestro Pantanal. Yo no me voy a arriesgar. Se enoje quien se enoje. Desde hoy mi casa se cierra. Se los quieren, pero de lejitos nomás. Ya le dije a los muchachos que no debe faltar agua ni jabón. Aquí no hay flojera. Se me lavan las manos Kuchuki cuantas veces sea necesario. Y aunque nos gusta andar pegadito. Ahora toca marcar distancia de más de un metro. Mejor si son dos. Ya tengo acá mi vara. Pobre el que se quiera acercar. Justo esto llegó en la fiesta de mi compadre. Y ahí se bebe y se baila ni le cuento. Pero ahora nos quedamos con la familia. Mejor aguantar que bailar con la huesuda. De casa se sale solo para lo necesario. Yo sé que falta la plata y no hay para echarle a la olla. Pero toca ajustarse. Y si se sale, es porque no queda de otra. Hay que cubrirse bien. Que se le vean los ojitos nomás detrás de sus gafas de protección. Porque debe cubrir bien la boca y la nariz. Ya sea con barbijo o alguna tela gruesa. Pero que le permita respirar. Y nada de estarse tocando boca ni ojos. Por ahí es donde ese virus se entra rapidingo. Ah, y no se me amontone. No arriesgue su vida. Cuando regrese a casa o algún terco llegue de afuera. No se olvide rociarlo enterito con una mezcla de agua y alcohol. Para que el virus muera. También es necesario limpiar con lavandina todas las superficies. Para un litro de agua, dos partes de lavandina y ocho partes de agua. Preparado el mismo día que se va a utilizar. También se puede utilizar alcohol al 70%. Coma bien. Frutas y verduras. Necesitamos estar fuertes para pelear con ese virus. Lo más importante. Si tenemos fiebre, tos y no podemos respirar bien. También es mejor buscar un lugar alejado de nuestra familia para no contagiarlos. Hasta que se pueda visitar al médico para que él nos diga. No se tome lo que se tomó su primo, amigo o vecino. Cada cuerpo es diferente. Y puede ponerse peor por andar experimentando. Sé que es un esfuerzo grande. Pero si queremos abrazarnos a fin de año, es nomás a cuidarse, che. Cuídese y cuide al resto de la familia y amigos. Fue un mensaje de ProBioma. Hemos presentado las recomendaciones técnicas que le ayudarán a producir sin químicos. ¡Hasta pronto! Hemos presentado nuestros conocimientos. Gracias por escucharnos. Tendremos un nuevo encuentro la próxima semana.